de la vida política colombiana Por algunas claves que escuché en las palabras, ubiqué inmediatamente a Gustavo Petro y también traje a colación al expresidente Álvaro Uribe y yo le preguntaba a Ingrid Betancourt, ¿de ellos dos es que estaba hablando Ingrid Betancourt? ¿Y si no, de quién? Me responde, por favor, Ingrid, la escucho. Bueno, me da un poco de risa porque en realidad estaba nombrando como las dos caricaturas del sistema, es decir, nosotros tenemos en Colombia estos dos caudillos, que el uno de extrema izquierda y el otro de extrema derecha han venido polarizando al país desde hace muchos años. El expresidente Uribe ya no participa en política directamente, es decir, no es candidato, pero obviamente el país sigue teniendo como durante los últimos años esa polarización, es decir, esas opciones extremas, que han las dos sido unas muy malas opciones para Colombia. Hoy, a través del Centro Esperanza, la coalición de Centro Esperanza, estamos ofreciendo por primera vez a Colombia una buena opción, una opción para que los colombianos se puedan acercar a las urnas sin taparse las narices, sin decir, uy, me toca votar por este, pero con tal de que no llegue este, prefiero votar por este. Y ese ha sido el drama de los colombianos durante décadas. Así que, qué bueno que los colombianos tengan la oportunidad de escoger un candidato o una candidata que sea el fruto primero de su decisión política a través de las primarias, pero que adicionalmente les garanticen que no vamos a jugar a esos juegos de que el fin justifica los medios, de que todo vale, de que se llega con ese grupo de amigos a saquear el erario público, a robarle a los colombianos su futuro. Yo sé que todo el mundo habla de corrupción, esa es como la parte fácil del discurso político, pero una cosa es hablar de corrupción, que todo el mundo lo puede hacer, y otra cosa es ser credible cuando se habla de corrupción. Los corruptos pueden hablar de corrupción, pero obviamente nadie les cree. Nosotros hemos pagado un precio muy, muy alto por oponernos al sistema. Yo, en lo personal, el secuestro de prácticamente siete años fue fruto de estar opuesta a este sistema de corrupción, de haber sido una piedra en el zapato de la clase política colombiana. Y a mi regreso a la liberación también se me montan todo tipo de escándalos para castigarme, para cerrarme el paso. Y esto que me ha pasado a mí le ha pasado a mis compañeros de coalición con procesos abiertos, con falsas denuncias, con fake news, con chismes. Es decir, es una política muy violenta, pero yo creo que hoy los colombianos están entendiendo cómo se maneja este sistema, cómo nos quieren llevar como borregos a tener que aceptar esas reglas de juego. Y cómo hoy hay una juventud que se está despertando, hay un país que quiere otra cosa, hay una sed de justicia y de verdad inmenso en Colombia. Y nosotros podemos decir que, es decir, el vector de nuestra vida es nuestra mejor carta de presentación. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Yo sí entendí y me imagino que nuestra audiencia también. Y si no, bueno, ya está muy perdido. Quiero entrar en un tema muy importante, Ingrid, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, sin duda, es de un terrible peso a nivel social, de un terrible peso a nivel internacional, desgraciadamente una estigmatización de la que han sido víctimas los colombianos. Tengo muchos amigos colombianos y amigas colombianas y desgraciadamente esto ocurre. Pero lo más grave es que hay muertes, que hay dinero, que aún Colombia no se deshace de esto. Y usted propone, entonces, vamos a legalizar, vamos a despenalizar las drogas. Y yo le pregunto primero, para entender la propuesta, ¿despenalizar qué drogas? ¿Todas las drogas? ¿Esa es la propuesta? Sí, todas las drogas. Pero, a ver, aterricemos esto dentro del contexto regional. Colombia no puede unilateralmente despenalizar las drogas, cualquiera que ellas sean, mientras que se convierte en una especie de isla en el continente y que por fuera de las fronteras de Colombia se siga prohibiendo la droga. Para que esto pueda funcionar, esto tiene que ser una decisión de todo el continente regional. Lo que yo estoy proponiendo es que los países de América Latina le propongamos, y Colombia quiere proponerle a la región, y en particular a los Estados Unidos, que hagamos un acuerdo, una alianza para el progreso. Yo no sé si usted se acuerda, en los años 60, Kennedy propuso una alianza para el progreso. Y esa alianza para el progreso con América Latina, que era la idea de invertir en América Latina, hacer como una especie de plan Marshall para asegurar el desarrollo de nuestro continente, pues murió con el asesinato de Kennedy. Hoy yo creo que tenemos que volver a sacar y poner sobre la mesa un gran acuerdo regional, una alianza para el progreso. Nosotros tenemos en la agenda con Estados Unidos tres problemas básicos. Uno, el del narcotráfico. Dos, el de las migraciones. Tres, el del cambio climático. En realidad, estas tres problemáticas están unidas. Es claro que muchas de las poblaciones que están buscando refugio en el norte vienen desplazadas por la violencia y por la pobreza en nuestros países. Y esa violencia está atizada, obviamente, por la corrupción y por las mafias y por el narcotráfico. Ahora, el narcotráfico es un agente de perturbación en todo el continente, especialmente en Colombia, porque la cantidad de recursos que logra manejar pone en jaque a cualquier estado. No solamente los estados nuestros que tienen un PIB y tienen unas finanzas limitadas, pero aún el de los Estados Unidos, que siendo el país más rico del mundo, no han podido acabar con el narcotráfico dentro de sus fronteras y ni siquiera dentro de la región. Es decir, la guerra de las drogas ha sido un gran, gran fracaso. Tanto es así que hoy en día en Estados Unidos se está legalizando la marihuana, por ejemplo. Y ya vemos que hay estados en los cuales ya se está planteando que hayan marcas para vender la marihuana. Es decir, el contexto histórico de hoy es muy diferente al de hace 30 años. Y hoy sí podemos comenzar a vislumbrar la posibilidad de tener un inmenso acuerdo, un acuerdo regional que nos permita acabar con el narcotráfico. Yo pienso, obviamente, que se tienen que desparenalizar todas las drogas, porque si dejamos un pequeño territorio de prohibición, por ahí se nos va a volver a meter el narcotráfico. Pero estas son cosas que tenemos que negociar ahora. ¿Contra qué? Contra el hecho de decir, bueno, todos estos recursos, esta plata que hemos venido invirtiendo en perseguir a los narcotraficantes, la vamos a invertir ahora en estabilizar a nuestras poblaciones migrantes, de manera a darles seguridad y posibilidades de desarrollo en nuestros países. Es decir, que vamos a desarrollar en particular una agricultura, que sea una agricultura que les permita a ellos vivir decentemente, y que les permita, y que nos permita a nosotros, como países de la región, darle la seguridad a nuestros campesinos, en mayoría, y a todas las personas que en este momento sienten que están en riesgo y que quieren salir de las fronteras de nuestra región y irse a los Estados Unidos, poderles ofrecer lo que hasta ahora ha sido imposible. Si todos nos unimos y si es un proyecto regional, lo vamos a lograr. Ahora, tenemos un inmenso incentivo, y el inmenso incentivo es el cambio climático. Muchos lo ven como una crisis, yo lo veo como una inmensa oportunidad. Nosotros podemos lograr una agricultura novedosa, que privilegie los productos agrícolas, que tengan un alto índice para capturar el carbono. Y cuando nosotros producimos esos productos y logramos capturar el dióxido de carbono, podemos comenzar a vender crédito de carbono. ¿A quiénes? A los países que están contaminando con su producción. Hoy en día el mundo está cambiando. Nosotros, como países latinoamericanos, nunca hemos podido competir con la agricultura norteamericana porque no tenemos la capacidad de subsidiar a nuestros campesinos como lo hacen los Estados Unidos. Pero si nosotros logramos utilizar el cambio climático para que se nos entreguen unos recursos que nos permitan, por un lado, mitigar la transición energética que se tiene que hacer en el mundo, dándole a los que en este momento están contaminando la posibilidad de bajar sus emisiones, contrarrestándolas por nuestras acciones de captura de dióxido de carbono, pues también estamos financiando nuestro desarrollo. Y estamos entrando al tercer milenio como una región verde, como una región responsable, como una región humanizante donde nuestra población por fin pueda tener una vida digna. Suela, el proyecto suena muy bien, me parece que sería maravilloso, pero, y aquí voy a ir a la pausa con este planteamiento para Ingrid. ¿Cómo resolver? Porque este es un proyecto regional, ya lo ha dicho Ingrid Betancourt, si no, no funciona. Claro, no puede ser una isla en donde estén legalizadas todas las drogas y el vecino no, por ejemplo, el vecino. Ya piense cada quien a qué vecino me refiero. Pero el planteamiento es este, Ingrid, hoy, hoy hay estados, hay estados que han tomado el negocio de la droga. Lejos de alejarse o de buscar legalizarla, están empezando a formar parte de la misma o del mismo negocio. ¿Cómo lograr un proyecto regional cuando ya los estados, algunos de ellos, son parte también del narcotráfico? Hay sendas, investigaciones en torno a esto, hay sendos, señalamientos en torno a esto. Y uno de ellos es su vecino, su vecino. Hablemos de eso al regresar, si le parece. Ingrid Betancourt, precandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno. Estoy de regreso con Ingrid Betancourt, precandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, me acompaña desde Bogotá. Ingrid nos explicaba su propuesta en este sentido y todas las implicaciones con el tema narcotráfico, la despenalización de las drogas de todas. Pero entonces, vamos, la redirección del flujo de capital que se utiliza para combatir el narcotráfico, para un tema agrícola, para un tema verde, para un tema de generación de empleo, cambio climático, etc. Pero yo le decía a Ingrid, y ella decía, esto tiene que ser regional, porque no puede ser nada más que Colombia despenalice y entonces todos los demás sigan con el negocio. Y le digo yo, suena interesante, pero ¿cómo lograrlo cuando hay estados que prácticamente están involucrados con el narcotráfico? Le decía a Ingrid, está su vecino, Venezuela, es una realidad, hay investigaciones a fondo, etc. ¿Cómo lograrlo? Y más cuando hablamos del vecino, por ejemplo, ¿cómo plantearle a un régimen como el de Maduro una idea de este tipo? Bueno, Fernando, primero, volver al básico, y es que lo más importante acá es también hablar del flujo migratorio, es decir, una de las razones por las cuales podemos plantear una alianza para el progreso es precisamente porque acabar con el narcotráfico es también disminuir esos flujos migratorios del sur hacia el norte que se generan por causa de la violencia y de la pobreza que genera el narcotráfico y la corrupción. Ahora, el tema de Venezuela es bien interesante, porque en un caso de estos, donde en la región se legalizan las drogas y por lo tanto el mercado de la droga deja de crear la plusvalía que está generando hoy, implica que un gobierno dictatorial en la región, cualquiera que este sea, que se financie con el narcotráfico, va a encontrar que sus salidas de venta de su producto se desploman, porque el precio se desploma. Yo creo que esto tiene un efecto dominó, en la medida en que en nuestra región, en el continente nuestro, se deje de vender la droga a un precio prohibitivo, porque simplemente el Estado va a poder darla a los consumidores de una forma primero controlada, con supervisión médica, pero también a un precio que es el precio de simplemente subsidiado si se necesita, pero también son precios evidentemente muy pequeños, muy básicos, cuando no hay prohibición. Entonces, ya el incentivo de financiarse, de financiar una guerra, de armarse, pudiéndose financiar con los réditos o las plusvalías de la prohibición, pues deja de existir. Y eso yo creo que es tan fuerte, sería una propuesta tan fuerte, que yo creo que tendría repercusiones en el mundo entero. Yo creo que a partir de ahí, Europa y otros bloques regionales comenzarían a hacer lo mismo, con un efecto de dominó. Y esto nos permitiría salir de uno de los problemas que tenemos a nivel global, y es que el terrorismo en el mundo se financia con el narcotráfico. Y ese terrorismo es a veces un terrorismo de Estado, como en el caso de Irán. Es decir, hay terrorismos que se financian de esa manera, se financian también de otras maneras, pero el tráfico ilegal de armas está íntimamente ligado con el narcotráfico. Estoy de vuelta con Ingrid Betancourt, precandidata presidencial por Partido Verde Oxígeno. Hablábamos del tema de la disidencia de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional. Quiero traer a colación para que no piensen que se nos va a pasar. El ministro de Defensa, Diego Molano, habla de esta acción terrorista que ocurrió precisamente ayer por la noche, un carro bomba, una persona pierde la vida, deja 20 más heridas. Y dice Diego Molano, fue planeada y financiada desde Venezuela. Todos ellos de la estructura 28 de las disidencias de las FARC. Así que ya hay un problema, ¿cómo decirle?, extraterritorial, que es de impacto directo para Colombia, pero es extraterritorial, es un grupo disidente de las FARC, y a eso sumemos el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo resolver eso, Ingrid? ¿Cuál es la propuesta para los colombianos y colombianas? Sí, este es un tema que para nosotros en Colombia es dramático, porque después del proceso de paz nos encontramos otra vez confrontados a pequeños grupos de disidencias de las FARC y el ELN, que toma un espacio y que copa los espacios de la antigua FARC, en cierta medida, en su totalidad. Pero aquí hay, yo creo, tres maneras de enfrentar el problema. El primero es, obviamente, que si legalizamos el tema de la droga, les estamos quitando a ellos los recursos que financia su guerra. Y esto, obviamente, sería uno de los incentivos mayores para que depusieran las armas. Ahora, nosotros tuvimos un proceso de paz muy exitoso con las FARC. Ese proceso es un proceso, yo creo, no solamente muy maduro, sino un ejemplo de proceso en el mundo. Y yo creo que Colombia ha mantenido las puertas abiertas para que el ELN entre a cobijarse por este proceso de paz. Pero el ELN ha venido dilatando esta posibilidad, acercándose sin querer realmente hacerlo a un proceso de paz con el Estado colombiano. Y yo creo que nosotros tenemos que decir dos cosas. La primera es que Colombia no va a ofrecer más de lo que le ofreció a las FARC. Es decir, ese negocio es un negocio cerrado. Lo que se dio ahí es lo máximo de lo que el Estado colombiano puede ofrecer a una guerrilla que se quiera desmovilizar. Y por lo tanto no vamos a entrar en una especie como de negocio de subasta a ver quién ofrece más. Por otro lado, tenemos que ponerle un tiempo límite. Y ese tiempo límite tiene que ser un tiempo anunciado en el cual se le dice a todos los grupos guerrilleros que quedan en Colombia que a partir de esa fecha, límite, ya después se cierra la posibilidad de entrar a negociar con el Estado colombiano y tienen que asumir el hecho de ser considerados como terroristas, negociantes del terrorismo en el resto del mundo. Es decir, perder un poquito ese aura de revolucionarios políticos que todavía se les reconoce de alguna medida en Colombia. Entonces, una cosa y otra combinada va a reducir los espacios de acción de estos grupos. Ahora, hay otros dos puntos que a mí me parecen muy importantes que son ligados con el dominio del espacio territorial. En Colombia nosotros venimos perdiendo un número de líderes sociales, es decir, exponencialmente. La manera como los grupos violentos enfrentan la posibilidad de mantener su dominio es matando a los líderes de las comunidades que viven en estos territorios y que de alguna manera representan una comunidad colombiana que quiere vivir en la democracia bajo el amparo de la ley. Pero el Estado colombiano no los ha apoyado y los ha abandonado. Es decir, ellos son nuestra punta de lanza, son nuestra trinchera democrática frente a estos grupos armados y los hemos dejado solos. Por eso, plan número uno de mi gobierno es garantizar la seguridad de nuestros líderes sociales porque ellos son la cabeza visible de nuestra democracia en esas zonas apartadas de nuestro territorio nacional. Ahora, el otro punto territorial es obviamente las fronteras. Ahí tenemos un inmenso problema con Venezuela. Todos sabemos que las disidencias de las FARC se fueron a refugiar detrás de la frontera en territorio venezolano, que de alguna manera han habido pactos entre el gobierno de Maduro y estas disidencias. Estas disidencias no solamente son políticas, sabemos que son el resto del cartel de la droga. Es decir, que cuando estamos hablando de disidencias de las FARC, deberíamos hablar de un cartel que se ha prolongado, de un cartel de la droga. Muchos han muerto de sus líderes en los últimos años, pero el sistema se mantiene porque obviamente, mientras que hay narcotráfico y la posibilidad de comprar armas y tener un dominio territorial, ese es un estilo de vida que crea un cierto atractivo para estos grupos de hombres y de mujeres amparados adicionalmente y protegidos en el espacio venezolano. Entonces, las relaciones con Venezuela tienen que enmarcarse en una negociación precisa sobre qué es lo que está pasando con estos grupos, como Venezuela está de alguna manera enviándonos estos, primero fortaleciéndolos y después enviándolos para crear problemas de orden público en Colombia. Nosotros no podemos tolerar que esto siga sucediendo, no podemos tolerar que un vecino actúe para desbaratar la paz que con tanta dificultad hemos tratado de compaginar en Colombia y por lo tanto, esto es algo que yo creo que se tiene que hablar, es decir, nosotros hemos roto las relaciones con Venezuela, Venezuela necesita que se restablezcan, obviamente por razones comerciales, hemos sido también muy generosos en abrirle nuestras fronteras a nuestros hermanos venezolanos, eso es una de las políticas del presidente Duque que yo apoyo. Esto nos ha costado obviamente también problemas internamente, pero yo creo que son cosas que tenemos que manejar y darle a todas estas personas que están llegando nuestro apoyo, enmarcarlos, darle la posibilidad de vivir dignamente en Colombia, como los venezolanos nos ayudaron a nosotros los colombianos cuando estuvimos con nuestros problemas de violencia. Entonces, una gran mano tendida al pueblo venezolano, pero una mano fuerte frente al gobierno de Nicolás Maduro. Ingrid, tantas cosas que hablar, Karen, pero yo sé que tendré otra oportunidad de hablar más adelante de nueva cuenta, el tiempo se me ha ido como hago y me imagino que a nuestra audiencia igual, agradecerle siempre, siempre aceptar la invitación de un servidor para estar en este programa, de verdad, muchísimas gracias, Ingrid. Gracias, gracias, los quiero mucho, gracias.